No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no rompa por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.